Música A ver las palabras arriba, dale Música ¿Cuántas horas trabajarás para tus metas alcanzar? Y con tus fomentos de vida sacrificar para compensar lo material ¿Cuánto tiempo vas a pensar de lo que en tu vida vendrá? Si el pasado ya pasó y el futuro es ahora y nada más ¿Cuánto, cuánto más? 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 ¿Cuánto, cuánto más vas a aguantar? ¿Cuántos problemas de terceros te adueñas? Que los tuyos solucionan ¿Cuánto vas a pensar de signar? Para mantener ese falso bienestar ¿Cuántos amores pasarán? ¿Por cuántos de ellos sufrirás? Que al fin y al cabo sos vos No hay ni realizador de tu felicidad ¿Cuánto, cuánto más? 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 Cuando, cuando vas ya se aguantar Cuando, cuando vas ya se aguantar